¡Ve tú, chico! Ven un momento. Vamos, siéntate. Quiero contarte algo. ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos el poder. Estamos en los grandes centros de decisión. Desde hace siglos los hemos ido controlando. En el trabajo, cuando os quedáis en casa, cuando salís de ella, lo controlamos todo. Nosotros somos las sillas. Y ahora, por fin, vamos a conquistaros. ¿Y si nos levantamos? Si os levantáis, habremos perdido. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina